El día de hoy la consejera cañetana Liliana Torres casi pierde los papeles al preguntarle sobre si viajaría a España a participar de una pasantía junto a otros tres consejeros más. Yo creo que la semana de la maternidad saludable es muy importante, estamos trabajando... no voy a viajar. ¿No va a viajar consejera? No voy a viajar. ¿Está con impedimento de salir del país? Dijimos que íbamos a hablar sobre la maternidad saludable, yo creo que tengo mi derecho de poder hablar o explicar las cosas que yo crea conveniente, ¿ok? Yo le pido por favor, ¿por qué? Porque primero me dicen que vamos a hablar sobre la maternidad saludable y luego me pregunta sobre el viaje. Y el viaje... no voy a viajar, no voy a viajar, señor. ¿A qué es el motivo de su viaje? Renuncié a mi viaje hace unas dos semanas. Refirió que no realizaría este viaje porque prefiere afrontar con tranquilidad el proceso legal que lleva en Cañete. No, lo que pasa es que yo necesito afrontar el proceso de manera libre, independiente. No puedo afrontar un proceso con la duda de que pueda viajar o no pueda viajar. Yo prefiero quedarme tranquila sin tener problema. El viaje se dio por un acuerdo de consejo. No, como representante de mi provincia, como lo es el representante de mi provincia de Guaral. No, solo sé que van a viajar los tres consejeros, porque éramos cuatro, van a viajar los tres consejeros, Guaral o yo. ¿Cuándo es la bolsa de viaje que se les ha...? No, desconozco. ¿Usted asegura su presencia para la lectura de sentencia? Por supuesto que sí. ¿Desconoce la bolsa de viaje que le va a dar? Desconoce. Muchas gracias. Gracias.